La Secretaría de Relaciones Exteriores firmó un acuerdo para establecer en México el Centro Regional de Seguridad Hídrica, bajo los auspicios de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Durante un acto celebrado en la sede de la UNESCO en París, Francia, el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y la directora general de la UNESCO, Adrio Azolay, firmaron el instrumento de colaboración que formaliza la creación de un primer centro de este tipo en México. El objetivo es mejorar las condiciones de seguridad hídrica ante riesgos hidrometeorológicos ocasionados por eventos extremos o aquellos que comprometan la calidad del recurso. De igual forma, ese centro tiene como misión fortalecer la cooperación en la materia, especialmente entre los países de la región de América Latina y el Caribe. Notimex.